Buenos días. ¿Estás así, cabezón? No. Manejate, me va a matar. Qué frío está haciendo. Son las 7.10 de la mañana aproximadamente. Madrugamos, nos despertamos como a las 6 de la mañana para ganar el amanecer aquí en Guadalajara, Jalisco. Y en estos momentos estamos en plena grabación para un comercial para uno de los patrocinadores con los que hemos trabajado. Este, más tiempo. Y dije, ¿por qué no me traigo al vlog conmigo? Para que conozcan cómo es un behind the scenes. Porque realmente lo que ustedes ven al final, o sea, el producto final de lo que ustedes ven, no se parece en lo absoluto a lo que realmente sucede detrás de las cámaras. Ahorita está grabando Anto. Me toca grabar esa parte como que de entrenamiento de bicicleta. Y más a ratito vamos a grabar más cosas. Pero por ahorita... Estoy dentro del carro porque hace un fríazo. Bueno fam, esto es lo que sucede detrás de cámaras. Estamos portando muy, muy mal. Muy mal. Muy mal se está portando. ¡Muy mal! Ver. Ya 120-3. Mira quién está. Juan, ya 10 años. vapor se abre. Con Gente. Ya puedes quedar bien. Ernesto lo mejor se ve. No. Pero ¡ay! Sin nada, tu papá lo va a lavar, no te preocupes. Qué rollo. Yo nomás. Chloe está sufriendo demasiado. Nunca he escuchado tantos ladridos tan agudos como los de hoy. Anda sufriendo muchísimo porque quiere estar cerca de Anto, pero pues no puede. Entonces entra como una especie de desesperación y no sabemos qué hacer con ella. Nada más que se está cayendo demasiado el cabello por tanto estrés. Ya le dimos de comer, ya la atendimos. Estamos atendiendo con ella un poquito. Les presento al buen Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo, bro? Todo bien, pues aquí empezando tempranito. 5 a.m., así que van a estar más chingando. Pero va a quedar todo perro, ¿no? Todo chingando, todo chingando. Y la Chloe chillando todavía. ¿Qué onda, Chloe? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué viene aquí, Cristian? Aquí nomás. Yo vamos toda la mañana cocinando nosotras. Sí, espero muy bien, ¿eh? Este. Ya, la voy a... Cocinar como profesional. ¿Sabes qué? Hay que grabar eso. Muy bien, como profesional, sí. Como si hubieras cocinado tú toda la mañana. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tapetes por ahí, Chloe por aquí, cajas por aquí, muchas cosas todavía que faltan arreglar en el depa. Nos venimos un rato al depa a grabar unas tomas aquí, haciendo comiditas, asayunando, momentos casuales, jugando con la Chloe. Este está quedando muy, muy perro. Ahorita andamos con un poquito de tiempo así apretaditos. Vamos a asayunar porque no hemos asayunado absolutamente nada desde las 6 de la mañana. Pero siempre es así, siempre en una producción estamos sobre tiempos. Y más que nada porque es, llegan aquí los biógrafos, la gente de la marca, checan que todo esté bien. Y haz de cuenta que a la 1 o 2 de la tarde ellos se van a regresar ya a la Ciudad de México. Entonces siempre, por lo general, así en una grabación o en una producción siempre estamos así sobre tiempo. Vamos bastante bien, pero no hay tiempo para perder. Continuamos con las escenas fuera del departamento. Vamos a pasear un poquito a la Chloe. Estoy con esas ideas más fuertes. ¡Ah, no! Estamos dando un pequeño rol en el departamento aprovechando los lugares así bonitos para grabar. Hay unos spots muy padres aquí. Entonces estamos aprovechando cualquier spot lo más que podamos para que quede lo mejor posible el comercial. Siempre es bueno que nosotros que somos como que la gente que nos van a grabar, proponer algunos lugarcitos que sabemos que van a quedar muy cool para la temática o el propósito del video o el comercial que estamos grabando. Siempre es como que padre cuando nosotros ponemos así como que algunas sugerencias, proponemos ideas, actividades. Entonces es cuando se establece así una buena relación entre, digamos, los embajadores y la marca. Y es así como cuando trabajas súper bien, o sea, que todo el trabajo sea súper a gusto, fluya todo súper padre. Es cuando la marca pues vuelve contigo y esa parte pues siempre estamos muy agradecidos por eso. Hola, ¿cómo están? No me he saludado con ustedes. Bueno, aquí estoy. Parte de las cosas que hacemos es repetir escenas, subir a escaleras como allá, subir para allá, luego bajar y luego repetir otra vez. Hacer como si el momento de repente fuera un momento muy orgánico, muy natural. Y ese es ahí el arte, ¿no? Ese es ahí el arte de los actores y de las actrices. Es todo un arte, la verdad. La verdad es algo que estoy muy contento y muy agradecido. Vamos a Larisa poniendo un poquito de basura, pero todo está planeado, no se preocupen, no la vamos a dejar ahí. Es parte del concepto de la grabación que estamos haciendo. Loe, loe, luciéndose como siempre. Estas tomas de aquí literal parece que estamos en la selva. Estamos cansaditos la verdad. Llegamos ya desde las 6, 6 y media de la mañana comenzando a grabar. Ya son las 11, tenemos todavía otras tomas que grabar más adelante, pero por lo pronto está quedando muy perro, muy perro. Después les comparto ya el videito así ya editado, como queda con musiquitas y como es ya el resultado final de una producción, para que vean la diferencia. Este es el quinto outfit del día de hoy que nos cambiamos. Tenemos un artículo muy, muy fregón, se llama Jardín de Luz. Sí, muy estilo japonés, muy chido, muy zen. Entonces vamos a hacer las últimas escenas ya de esta producción y terminamos. Andamos cansadísimos, pero cuando veamos el resultado final, ¡voilá! Va a quedar algo muy, muy padre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Listo fam! Terminamos producción del día de hoy. Prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 1.51 de la tarde. 2 de la tarde le podemos cerrar. 8 horas de producción aproximadamente. Cambios de escenas, cambios de outfits aproximadamente unos 5 o 6 outfits distintos el día de hoy. Horarios, la neta, súper exactos. Tenemos un timing, la neta, muy, muy cortito entre tomas y tomas. Yo creo que fueron alrededor de unas 150 o 200 tomas diferentes, contando los bloopers y las equivocaciones que nos aventamos. Como unos 30 minutos únicamente para poder comer. No hemos comido nada más que desayunar. Pero esto es lo que sucede prácticamente detrás de cámaras de una producción grande. Pronto les vamos a enseñar el resultado final porque salen unas tomas muy, muy perras, muy bonitas. Con la Chloe ando entrenando, yo también un poquito dándole un poquito el ejercicio. Pero para que vean que el resultado final no tiene nada que ver. O sea, el video final no tiene nada que ver con lo que realmente sucede en todo este proceso. La neta está muy cool. Espero les haya gustado. Por si tienen alguna duda de cómo es que se graba un comercial o cómo se graba una producción así grande. O sea, relativamente esta fue una producción sencilla, si lo podemos decir. Pero de muy buena calidad. Pero hay producciones donde se ocupan muchas cámaras, escenarios distintos, mucha iluminación. Pero bueno, algún día los voy a llevar a una producción de este tamaño. Listo fam, nos vemos en el próximo vlog. Hasta luego. No quería decir nada, pero neta estoy exhausto, cansado. No quiero hablar con mucha gente. Quiero nomás irme a dormir, a comer antes y no saber nada del mundo por un buen rato. Bordos.